El Camino de Santiago se ha redescubierto de manera clara y contundente en los últimos años con la incorporación de itinerarios, unas veces históricos, otras veces casi legendarios, otras veces traídos claramente por los pelos, para de esa manera hacer, como diríamos, una especie de publicidad que el Camino tiene y que sirve lo mismo para un roto que para un descosido. En el caso de la provincia de Palencia, hoy yo querría hablarles brevemente, como corresponde a este espacio, del Viejo Camino, una publicación de Eduardo Gutiérrez Pérez, que nos sorprende a todos los jacobeos y a todos aquellos que intentan buscar y localizan lugares distintos y variados, porque en realidad este camino discurre principalmente por la montaña Valentina, lo que le hace que artísticamente sea importante, pero sobre todo en la naturaleza. Es un libro magníficamente editado con unas fotografías ciertamente soberbias y en las que Eduardo nos coloca un camino que unos llaman Camino Olvidado a Santiago, otros Camino Olvidado por la montaña Valentina, donde incluye además un cruce con el Camino Levaniego, pero que en este caso el libro en cuestión recibe el nombre del Camino Olvidado y en la que su autor nos habla brevemente de él. Es Camino Olvidado que yo creo que pronto va a dejar de serlo. Es una denominación que se consensuó precisamente porque es uno de los caminos históricos, en este caso un camino de peregrinación jacobeo, que cayó en el olvido cuando se instauró en su época el Camino Francés. Pero como en aquellos tiempos hoy, también hay que recuperar estas rutas históricas, culturales y tradicionales, entre otras cosas también por el espíritu jacobeo y por el espíritu que nos da el poder andar por espacios tan bonitos, tan enormes, tan espectaculares como es la montaña Valentina. Y yo creo que es complementario. El Camino Francés o el Camino Olvidado son dos rutas que todo aquel peregrino que quiere caminar entre naturaleza, entre esta gran provincia, que de este a oeste cruzan las dos más importantes rutas direccionales de peregrinación que hay en la península ibérica, tienen la oportunidad de disfrutar de un gran patrimonio a través del Camino Francés y de un gran patrimonio y una inmensa naturaleza a través de los senderos y los caminos de la montaña Valentina. ¿Qué itinerario se nos propone claramente para hacer este camino? Lo primero, puede ser camino de peregrinación, como no, por trochas y mochas y veredas para recorrer este viejo camino por el norte de la provincia de Palencia. Pero también turísticamente es importante, porque aunque va por pueblos pequeños y aunque el recorrido que hace es el recorrido de lugares donde de vez en cuando casi tiene uno que colocarse en la aventura de poder encontrar alojamiento, de poder encontrar dónde comer o dónde dormir y toda esta serie de cosas, siempre hay un pueblo donde te pueden dar la bienvenida. ¿Qué es lo que recorremos? Pues recorremos lugares ciertamente importantes, porque, por ejemplo, estamos viendo que tiene pueblos grandes como Aguilar de Campó, Guardo o Cervera, pero también pueblos pequeños en los que, si me permiten, yo buscaría esos pequeños lugares. Por ejemplo, Bernestar, Corbio, Matamorisca, Salinas, Ligüérzana, Cantoral, Traspeña, Castrejón, Pisón, Aviñante, Santibáñez, Muñeca, como hemos dicho, Guardo, a que le suenan los nombres, por lo menos sonarles le suenan, aunque insistimos, las fotografías nos permiten ver con detalle todo lo que es el paisaje, la historia de estos pequeños lugares que, insisto, para mí, son verdaderamente importantes. Yo creo que el trabajo de Eduardo es un trabajo interesante, interesante porque es un escritor de esa tierra y todo aquel que escribe sobre su tierra lo tiene mucho más fácil. Tiene esa sensibilidad de buscar el recuerdo histórico, la pequeña leyenda o el gran paisaje, que, insisto, a mí me parece que es una de las cosas que este camino nos lleva. Además, tiene la gran ventaja de poder hacer, como ahora se lleva, de las nuevas tecnologías, no solamente la imagen en el libro, que, por supuesto, recomiendo su lectura, sino también a través de los modernos sistemas, del QR y de toda esa serie de mundos que se han incorporado al tema de los libros y del conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!